Viajar por este país siempre es una aventura. Tocamos la vida, empatizamos con desconocidos, trabajadoras, maestros y emprendedoras. Descubrimos un embajador cultural en cada campesino y comerciante, tal como los abuelitos emprendían el andar para vender lo que la cosecha les dio. A pie, en grupo y con burros cargados llegaban a las plazas para vender o intercambiar con marchantes de otra región. Es por esto que se convertían en embajadoras y embajadores culturales. Estos viajes suceden ahora mismo, por ello se construyen puentes y se concretan caminos para resolver nuestras necesidades básicas, pero también para dialogar con otros ojos y así reconocer realidades con las que coexistimos, pero con las que en pocas ocasiones convivimos. En Esténdar conocimos a Miguel, joven productor de mezcal. Oaxaca es un estado muy rico en todos los sentidos, pero sobre todo en el sentido de poder generar un proyecto, por ejemplo, yo veo artistas que son independientes, artistas textiles también, entonces creo que el oaxaqueño nació para ser emprendedor, a mí me parece, yo lo veo de esa manera. Yo creo que hay que estar esperanzados y hay que trabajar mucho en el proyecto que tiene uno. Es verdad que hay altibajo, no sé, y llegan cuestiones muy difíciles, pero siempre hay que creer en el proyecto y seguir trabajando y no simplemente ser personal, sino también abrirse a conocer más gente que esté relacionado al proyecto, que se pueda apoyar. Yo creo que cuando tienes una oportunidad y después ves lo difícil y lo dejas, creo que es el peor error que puede haber de un emprendedor o de una persona que está generando un proyecto. Creo que al contrario, es momento de incluir a todos, de buscar a personas que te puedan aportar algo. Es eso, y darle, y darle. Muchos dicen, no, pero se escucha muy fácil, pero eso es la realidad. Y es como yo te decía, ha sido un proceso difícil, un proceso difícil donde se ha invertido mucho dinero y se ha perdido mucho dinero, pero afortunadamente hemos encontrado cuestiones muy positivas alrededor de lo que hacemos y eso ha hecho que nos mantengamos. Y también mucha paciencia, porque la verdad, si uno no tiene paciencia, creo que no vaya a ninguna parte. Entonces hay que darle, seguir en el proyecto, buscar nuevos horizontes, buscar nuevas oportunidades, mejorar el proyecto también, y solamente así. Creo que ahorita es el momento de empezar a generar arte, a generar lo que se te ocurra, en fin de cuentas, todo, como te digo, se regresa a la satisfacción de generar algo propio. Y qué más si es un proyecto que dé un despunte, que es exitoso. les podría decir que casi como alimentan su estómago, que alimenten también su corazón, que generen algo que no lo dejen ir, que sean más felices. Creo que el sistema ha hecho una sociedad más apática. Creo que hay que tratar de ser más dinámicos, de hacer más cosas, no conformarnos. en fin de cuentas, para que algo suceda, no hay que estar dándole, duro, 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 duro. Aunque ya esté el proyecto hasta el tope, pero hay que seguirle dando, seguirle dando, y seguir buscando las oportunidades que te vayan saliendo. Eso es lo que podría decir a las personas, digo, que me van a escuchar. Soy Miguel Oropesa, soy fundador y propietario de una empresa que se llama Sociedad Tlacuache, y básicamente nosotros trabajamos a través del mezcal. Estamos en la cadena de producción, en la cadena de envasado, cadena de comercializador, y pues también sembramos maguey. Hoy en Décone, en el boom del mezcal, todos quieren hacer su marca, entonces a veces uno cree que generar una marca de mezcal es muy simple. Pero yo considero que hay muchas problemáticas, que a veces no sabe el comercializador, ni el productor del mezcal, ni el magueyero. La demanda del mezcal ha sido exponencial, entonces ya no hay clientes que le paguen de manera justa a un productor. A veces quieren seguirle regateando cuando no saben que el mezcal es una bebida bondadosa, que no tiene por qué venderse barata. Pues me parece que sí hay apoyos para el campo, para los productores de mezcal. Básicamente, el gobierno sí apoya, pero no apoya a las personas que deberían de ser apoyadas como tal. Entonces, hay muchas personas que se venden de beneficio propio. Por ejemplo, el sector del gobierno que da apoyos, no sé, tiene primos, familiares, que se están desarrollando en algún eslabón, ¿no? Entonces, ellos son los que de verdad le dan apoyo a sus amigos, ¿no? Pero la realidad es que el productor o el que está trabajando en el campo no recibe un apoyo como tal del gobierno, pues. Entonces, ahora sí que se tienen que rascar con sus propias uñas, pues, ¿no? Tienen que invertir su propio dinero, tienen que cuidarlo. Sí hay apoyos, pero la verdad que el campesino se la pone muy difícil, ¿no? Al productor, que de alguna manera no es muy conocedor o no conoce cuántos apoyos en el año, me parece que también ahí debería de existir un poquito de empatía de parte de los proyectos que te puede dar el gobierno, ¿no? Entonces, apoyo hay, pero me parece que los medios o el conducto para que lleguen hacia los productores o hacia las personas que no están muy empapadas de eso, eso es lo que carece mucho en Oaxaca. Antes del viaje, todo era imposible, eran sueños, pero ahora, después del vértigo al abismo, las cadenas pesan menos. Es posible que los cimientos hayan cambiado de suelo. Viajemos juntos hasta encontrar otro mundo.